Música Bueno pues como ven, nos encontramos donde? En plena calle Luna, en el número 22, en máximo, una heladería artesanal italiana, el helado italiano. Y ahí está, dentro de la oferta comercial que tiene el CCA, el centro comercial abierto en el casco histórico, está máximo. No sé si lo recuerdan del otro día, pero nos comimos un manzal, una pizza de ayer. Bueno, pues vamos a continuar y nos vamos a ir directamente a un helado, porque es gastronomía. Y además con mayúsculas, los helados muchas veces pensamos que es el postre. No, 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 el postre es gastronomía pura y dura. Y tenemos una oferta muy variada concretamente aquí en máximo, desde queso con fresas, limón, el kinder, el yogur al milón. Yo, mi preferido es estraciatela, pero eso es mi gusto. Hay otros que les puede gustar la piña, la fresa, el chocolate, el turrón, la leche merengada. Cualquier sabor que ustedes deseen, vengan a máximo, que lo van a encontrar. Y ahora mismo vamos a ir a hablar con él, para ver si es verdad que eso del helado no es tal como dicen, un postre. No, es gastronomía con mayúsculas. Al igual que una buena comida, porque para hacer un buen helado se necesita primero imaginación y muy buenos ingredientes. Imaginación, muy buen ingrediente y mucha pasión. Mucha pasión para lo helado y para lo que sea. Bueno, máximo, primero muy buenas por dejarnos que estemos en tu casa, que nos hayamos metido en tu casa. Venimos de Jerry, hemos comido una muy buena pizza, también comida italiana. El amigo Jerry. Hemos comido una muy buena pizza y ahora nos vamos a comer un muy buen helado. El helado es fundamental, pero no es un helado, no es un postre. Es también parte de la comida. El helado es un elemento completo. Un elemento completo que lleva un al igual que porcentaje de grasa, de azúcar. Y como has dicho de forma correcta tú antes, el helado no es un postre solamente. Puede ser una merenda, puede ser... hay gente también que se la toma, no como desayuno, pero en el medio de la mañana. ¿Y qué podemos decir del helado? ¿Cómo le podríamos explicar a todas aquellas personas que nos están viendo, que se acerquen aquí a Máximo, que tomen un buen helado? Hay mucha oferta heladera en la ciudad, pero este helado concretamente es un helado hecho a mano, hecho de forma natural y de forma artesanal, que es quizá lo más importante. Sí, como has dicho tú, hay varias heladerías, cada heladería trabaja en su forma. Yo hablo de la mía, yo hago una producción diaria de los helados, intento siempre ofrecer a los clientes, a los señores clientes, un helado del día, hecho por la mañana, con producto fresco, sobre todo lo de fruta, son sorbetes, y lo hago con fruta natural, agua, azúcar, no llevan leche, no llevan nata, son las formas más naturales y genuinas para hacer un helado. Y para aquellas personas ya que estamos en verano, que dicen, voy a cuidar la dieta por lo del bikini o lo del bañador, para que no se me note mucho aquel Michelin que me va a salir, el helado engorda o no engorda. La famosa prueba bikini, ¿no? Sí. Para la famosa prueba bikini depende también del helado. Sería un mentiroso decir que un turro no engorda, un poco sí, pero hay también la forma de comer helado sin... comer demasiada grasa, demasiada azúcar, demasiada caloría. También, repito, los sorbetes de fruta o también tengo helado sin azúcar, tanto para los diabéticos, tanto para los clientes que quieren cuidar su línea, los deportistas... Bueno, los deportistas se comen lo que llevan muchas azúcares, porque es... Es buena. El azúcar es bueno y además no es lo mismo comerse un cucurucho, porque estoy viendo ahí una variedad de cucuruchos, o comerse una bandeja como esta, o sea, depende también lo que vayamos a quemar. El helado no engorda ni más ni menos que lo que nosotros queramos. Yo creo que es como toda la cosa en la vida. Un poco de carne, un poco de todo. Una tarrina, yo creo que una tarrina al día de helado, como lucho al día de helado, como una tapita de jamón, o un plato de pasta, o una pizza, o un cuchero. Poco al día de todo no va a hacer daño a nadie. Bueno, ¿nos vais a enseñar a hacer un helado y nos vais a dar una receta para que todos nuestros televidentes puedan comprobar que no es tan complicado? Sin problema, sin problema, he intentado a tener una receta, he intentado a modificar una receta que utilizo yo para hacer un helado de vainilla, de forma de que también, en el final del cuento, puedan en su casa hacer un buen helado de vainilla. Y para que vean ustedes que estamos en pleno horario de trabajo, va a atender a unos clientes que no le queremos molestar, por favor, Máximo, tu casa, atiéndelos. Hola. Y como los prometidos deuda, pues vamos a ver aquí ya dentro, donde se hace de verdaderamente el helado, un helado de vainilla. Bueno, yo, como te he dicho antes, para los señalos del cuento, quiero enseñarles una receta con la que yo normalmente hago un helado de vainilla. Lo he modificado un poco, para que seque algún elemento, una mujer de casa no puede conseguir con mucha facilidad. Entonces, nada, para hacer un buen helado de vainilla, en su casa, lo que hace falta es, aparte, bueno, no pesa, azúcar fino, leche, nata, si fresca mejor, yemas de huevo y vaina de vainilla. Bueno, los procedimientos para hacer un helado de vainilla en casa son cortar la vaina de vainilla con un cuchillo, con la larga, calentar parte de la leche, echar la vainilla en la leche, y en el mientras, bater la gemma de huevo con el azúcar, calentar luego la leche, hasta casi, apunto, de emolición, echarle la mezcla, echarle la mezcla de gemma de huevo y azúcar, y luego echarle, ahí sí, la gente tiene que comprarse una máquina heladera de casa, que también es la misma mercadona, o la misma mercadona, no quiero colocarla, en una gran superficie, en una gran superficie se puede conseguir, y no tiene, tampoco tiene, como mi niña. Eso es industrial, obviamente. Bueno, y tú ya nos has preparado la mezcla, ¿no? Sí, yo, para facilitar la cosa, he preparado ya un cubo de mezcla, vamos a hacer un kilo, ¿verdad? No, ahora yo voy a hacer cuatro kilos y medio, cuatro kilos y medio, para una casa es mucho, es mucho, pero para hacer un kilo, por ejemplo, que está bien para una casa, para hacer un kilo de helado, son una vaina de vanilla, normalmente la medida estándar, normalmente esa, 150 mililitros de leche, entera, si fresca o mejor, pero una buena leche entera, que las hay en el mercado, un litro y medio, vamos, un litro y medio, seis yemas de huevo, huevo de medida estándar, medio, de huevo medio, exactamente, 100 gramos de azúcar, fino, blanco, 600 ml de nata, un poco más de medio litro, un poco más de medio litro, o puede ser también, 450 de nata normal, entonces la nata de montar de toda la vida, si con un 35% de grasa, mejor, y un 150 de nata doble, y nada, eso para hacer la cantidad de un litro de helado, nosotros para hacer cuatro litros y medio, pues hay que multiplicarlo todo por cuatro, pero vamos, que no es lo normal, cuatro kilos y medio es mucho, vamos a empezar por un litro, yo tengo que hacer cuatro kilos y medio, porque yo tengo el problema, al revés, si, no puedo hacer, pequeña cantidad, ajá, bueno, pues ya tenemos, nada, el cubo, aquí tenemos el cubo de mi mezcla, como siempre, con la varilla, lo bates un poco, hay que embatirlo un poco, ya lo había batido antes, esta ya máquina se llama mantecador, esto va a entrar un poco en el técnico, si, porque el helado, nosotros hablamos de helado, pero realmente lo que estamos haciendo, es un mantecado, hablando, en términos de un heladero, aquí se llama mantecador, en Italia, sigue llamándose helado, gelato, y aquí si, estamos mantecando, prácticamente, hablando en forma sencilla, la función de esta máquina, es bater, y echar frío a la mezcla, bueno, y esta es la magia, de la televisión, en este caso, no han llegado a 8 minutos, y ya tenemos, nuestro helado, de vainilla, dispuesto para comerlo, además, bueno, 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 porque huele a vainilla, se lo puede asegurar, yo sé que, en sus receptores, ahora mismo, no lo van a poder oler, y aquí tenemos, a máximo, sacándolo como puede, esos 4 kilos y medio, de helado, de vainilla, de textura, está bien, ¿no? está muy bien, de sabor, habrá que probarlo, de sabor, en la calle 1-22, todos los señores clientes, lo pueden probar, pues ya lo tienen aquí, el helado de vainilla, es la famosa montaña, de helado, como se suele llamar, es una forma diferente, de proponer el helado, a la gente, para ir, y esa es nuestra montaña, directamente, de la heladera, aquí, al expositor, ya solo falta, que un cliente, venca, lo pruebe, lo deguste, y diga, la verdad, que ha merecido la pena, venir aquí, a máximo, muchas gracias, y os espero todo, aquí, en la calle 1-22, para comer uno, de mi heladito, pues ya lo saben, en el centro comercial abierto, en la calle 1-22, una heladería, me voy con el helado puesto, pero para que vean, que no siempre, el que está delante de la cámara, es el que se lo come, yo le voy a dar, porque es mi preferido, una cucharadita, que me lo voy a comer, no sé cómo está, pero que coste, esto es para mi compañero Frank, que luego, el que está detrás, muchas veces se queja, pero come más que yo, se lo aseguro, y ya lo saben, aquí, en calle Luna, en el centro comercial abierto, el máximo, viene en su helado, su oferta comercial, la más variada, la del centro comercial abierto.